Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal youtube Sedamenaula. Soy Tomás Hermoso y vamos a ver hoy una especie de termófila de la más bonita que podemos encontrar dentro de la micología. Se trata de la manita caesaria. Vamos a ver su recolección, cómo es, sus características y todo lo que conlleva alrededor de esta preciosa y bonita seta. ¡Venga, empezamos! Bueno, aquí nos encontramos en una dehesa, aquí en el sur, y aquí tenemos un precioso ejemplar de la manita caesaria, ya abierta en su totalidad. La manita caesaria brota de forma aislada, gregaria, en bosque de gaducifolios, como encina, alcornoque, robles, castaños. Es una especie de termófila que aparece a principios de otoño o en pleno verano, pero siempre después de tormenta abundante y repetida, como las últimas que hemos tenido aquí hace unos 15 días. Como necesita calor para su crecimiento, según va avanzando el otoño, desaparece en zonas de clima menos templado, como comestibilidad excelente. Tradicionalmente se ha considerado como la reina de las setas comestibles y es sin duda una seta exquisita, pudiéndose consumir de numerosas y varias formas. Aquí vemos un ejemplar partiendo de la volva y otro saliendo también de la volva. Un ejemplar precioso, el típico color anaranjado bronceado, típico amarillento de esta seta, el color yema de huevo. Y aquí vamos a traer este ejemplar para poder estudiar con detalles todas sus partes, su inmenio, su sombrero, el anillo y el pie, su volva. Un color amarillo yema dorado precioso. Es una de las setas más bonitas que podemos encontrar dentro del mundo de la micología. Una preciosidad digna de ver a pie de campo. Aquí tenemos otro ejemplar que está eclosionando también de su volva. Y aquí lo tenemos para identificarlo posteriormente. Su carne es blanca, amarillenta bajo la cutícula, espesa y tierna. Es de sabor agradable, que puede recordar al de la nuez y un olor suave, que pasa a ser desagradable en ejemplares muy adultos. Aquí tenemos tres huevos eclosionando desde la volva. Y son ejemplares que son dignos de ver a pie de campo, porque el color, el color, el contraste con la tierra es espectacular. Espectacular. Vamos a sacar estos ejemplares y seguimos estudiando la especie. La manita casaria es una especie que es fácil de identificar en el campo, por el sombrero de color rojo-anaranjado como estamos viendo, las láminas del pie amarillo en forma de color yema de huevo y la volva alta de color blanco. Si no se tiene mucha experiencia con ella, se puede confundir con ejemplares lavados y desprovistos de los copos blancos en la cutícula de la manita buscaria. Pero es suficiente con observar las láminas y el pie en esta última, que son de color blanco, así que es complicado confundirse. La manita buscaria tiene las láminas blancas y la manita caesaría tiene las láminas amarillas completamente amarillas. O sea, es una importante pista para no confundirnos con ambas especies. En un poco de historia, como dije antes, los romanos eran muy aficionados a degustarla y de ahí toma el nombre por ser el plato favorito del César Augusto y también de Claudio, emperador de Roma, lo que aprovechó su esposa agripina para servirse la mezclada con amadita falauide, causándole la muerte por envenenamiento, facilitando así el suceso al trono de su hijo Nerón. Es bastante, bastante... Es un detalle, eh, para la historia de esta seta. Mira que ejemplar, tan bonito. Siempre acordaros de cuando traemos una seta, de tapar el hueco que ha dejado en la tierra porque es importante para el desarrollo del micelio que viene por detrás. Aquí tenemos dos ejemplares preciosos y vamos a ver ahora... Mira qué bonita, mira qué cosa más bonita. Parece la yema de un huevo, era su mando. Completamente el amarillo dorado es precioso, vamos, un anaranjado dorado que es precioso. Unos ejemplares que son una maravilla. Vamos a colocar estas setas de forma que veamos cómo es su desarrollo desde que está en forma de huevo hasta que va emergiendo hasta que tiene pie y sombrero. Para que lo veamos perfectamente detallado. La volva, como hemos dicho, la base de esta seta es clariforme, con la volva amplia, blanca o ligeramente grisácea, membranosa, con típica forma de saco, como estamos viendo. En los ejemplares jóvenes, esta volva, llamada Velo Universal, contiene la seta en su conjunto, con una forma de huevo, desarrollándose más adelante, con pie y sombrero, como estamos viendo. Preciosos ejemplares y perfecta identificación de esta seta. Aquí estamos viendo esta volva, que es bastante gruesa. El sombrero que va emergiendo es de un color naranja dorado precioso. Parece la yema de un huevo, un ejemplo muy bonito, muy bonito. Los sombreros de esta seta son grandes, de un diámetro que varía entre los 8 y los 25 centímetros, ejemplares desarrollados. La cutícula es de color típicamente anaranjado y frecuentemente está decorada con grandes placas blancas con restos de volva, como estamos viendo. Es carnoso, compacto y consistente, aunque se vuelve algo esponjoso con la edad. Evoluciona de globoso a compreso, como estamos viendo, y finalmente casi plano. La cutícula es separable, dejando ver una carne de color amarillento. Es de superficie lisa, algo viscosa con la humedad y brillante, sobre todo cuando es joven. El margen es agudo y estriado, más apreciable en sombrero desplegado, como estamos viendo. Las láminas son de color amarillo pálido, después pasan a amarillo dorado. Son anchas, libres, numerosas y con su arista flocosa. Tiene abundantes laminillas intercaladas, les llama la melula. El pie es cilíndrico, algo más delgado hacia lápices, recto, robusto y bulboso. Es de un bonito color amarillento, como el de la lámina y el anillo. Es lleno, pero a medida que él crece, se va deshaciendo de su centro, dándole a esta zona un aspecto distinto, casi hueco. Sus medidas varían entre los 8 a los 20 centímetros de altura y de 1 a 3 centímetros de diámetro. Es carnoso y de adulto es algo esponjoso. Tiene un anillo frágil, como estamos viendo, del mismo color amarillo que el pie, amplio, colgante, abundante, membranoso y estriado en la parte superior. Si lo cortamos, su color varía desde el amarillo externo al blanco central. Su base es claviforme, con volva amplia, blanca o ligeramente criságea, membranosa, con típica forma de saco. La carne es blanca, amarillenta, bajo la cotícula, espesa y tierna. Esto ha sido todo.